Antes Aquí es agradable que el fútbol gana territorio en Estados Unidos. Imagínate, no solo el fútbol de hombres, ellos son campeones del mundo en mujeres. Y hay más mujeres que entrenan fútbol casi que hombres. Y entonces es una selección muy seria, muy acoplada ahora. Se sintieron, no cambia nada. Entonces, mira, Estados Unidos, yo como entrenador, gané. Yo tenía oferta para estar su entrenador y todo lo que pasa, tenía contrato, no podría. Lo respeto muchísimo, pero yo creo en Ecuador. Yo creo que podemos ganarlos y tenemos que ganar, ¿sabes? Eso es lo que tiene Estados Unidos. Ecuador ha venido creciendo de a poco en esta Copa América Centenario. Estamos muy conscientes de lo que estamos dentro del fútbol, de que el primer partido con Brasil no fue bueno. El partido contra Perú levantó muchísimo, especialmente su nivel en el segundo tiempo. Y con Haití, bueno, fue un partido de esos de que nadie podía decir que Ecuador podía perder con Haití sin nos preciar Haití. Y salimos ganando, ¿no? Salimos ganando 4-0. Ahora toca un rival muy difícil, que dentro de las posibilidades creíamos nosotros que podía ser Colombia y no Estados Unidos. Pero ya lo tenemos allí y hay que hacerlo bien. O sea, hay que recopilar en lo que se hizo bien el partido Brasil, Perú, Haití, para ponerlo de manifiesto contra Estados Unidos y poder pasar a la otra etapa. Gracias por ver el partido.